me hace click ahorita que mencionaste estas experiencias que has tenido de poder viajar ¿tú crees que digo es que ¿tú crees que eso ya te es una ventaja ¿cómo decirlo? por ejemplo César me contó su historia y yo no sabía que él se había ido a Ciudad de México a estudiar tú en tu caso pues digo estudiaste tecnología estudiaste aquí y luego pues has estado has podido viajar ¿no? por el proyecto en el que estás bueno por los proyectos que has trabajado ¿tú crees que eso al final le beneficia a la comunidad en general? porque traes una visión diferente y puedes tratar de impulsar mejor la cultura ¿o crees que la cultura podría seguir desarrollándose sin necesidad de que más gente, por ejemplo la India es un caso de éxito de eso ¿no? o sea se va a Estados Unidos a estudiar absorbe todo lo que puede, regresa a la India y desarrollan la nación ¿tú crees que eso puede ayudar o crees que es algo que igual podría perjudicar al desarrollo de la cultura? creo que normalmente digo es bastante complejo pero me gusta pensar que si no existiera tendría el mismo avance pero los otros factores precisamente porque ya la cultura más ya ha sido oprimida y el capitalismo y un montón de cosas siempre tratan, por lo menos mi perspectiva es que tratan de hacer proyectos similares al español sin contemplar realmente el tema cultural y lo otro siento en ese momento que hay mucha influencia europea con todo el respeto a la cultura europea y todo pero no podemos pensar que estamos en la misma situación o sea si hablamos de de las lenguas de España que se están recuperando que es muy 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 interesante lo que hacen pero hay ciertos factores o sea digamos afortunadamente cuando fui a España y también tuve un cercamiento con la lengua no fui por el tema de la lengua fui por un tema cultural y tecnológico y eso me permitió tener contacto con otras personas que no trabajan en la lengua y habían visto como ciertos factores que también influyen en la lengua entonces ese es mi punto de partida para decir ok si tomamos esta este estándar de revitalización lingüística con la lengua española si podemos tomar cosas buenas como bien lo dices ¿no? personas de la línea que se van agarran el conocimiento y la adaptan vamos a hacer lo mismo con otros países como la India como la Australia pero no podemos hacer una calca claro de lo que se hace porque podemos tener y podemos acarrear ciertos factores porque de ejemplo a mí me encanta por ejemplo ver youtubers internacionales cuando van viajando y por ejemplo ahorita me viene a la mente un youtuber que es suizo o italiano si no estoy mal que también tiene familia española por su papá español ya hablaba de que algunas personas aprenden el catalán para tener un puesto gubernamental entonces no se lo activo que tú aprendes la lengua sino el objetivo es aprender la lengua para tener un puesto gubernamental y creo que poco a poco ocurremos acá en Yucatán con el tema de la lengua tratan de aprender la lengua para tener un puesto no sé para ser reconocidos como actores que a mí me ha pasado ahorita que estoy un poco en el mundo de creación audiovisual que llegan y dicen yo sé hablar maya y lo escucho así como que chale san mínimo te estudia un poquito más ¿no? pero las personas que no conocen la lengua mal pronunciada van a decir ah sí está en maya ¿no? y sí mayas comunidad ¿pero cuál es el cuál o sea ahorita hay más apoyo a actores yucatecos que sepan maya o cuál es el argumento atrás de eso ¿por qué lo hacen? no entiendo pues es que no hay no hay actores ah no hay o sea nada más como tengo un punto un bullet point más en mi currículum exactamente no hay actores como formados como tal y creo que con Ventura también platicamos en un punto sobre eso sí hay de teatro pero no es lo mismo un actor de teatro que un actor de cine por ejemplo de hecho hace poco hablé con una actriz también que creo que ella venía de teatro y cuando participó en un una serie de Netflix que sí fue muy complejo para Conchi no no fue Conchi es otra persona que no me correcta el nombre porque la conocí en un evento por un tercer contacto pero sí hicimos click porque su papá había trabajado con el tema de la lengua entonces pudimos charlar pero sí falta una formación de actores mayas como tal pero que realmente sean mayas que es algo que yo le comentaba a Miguel o sea le decía me encantó ver el Pip que todo está en maya y le digo y es como y sentí que tiene o sea digo obviamente Miguel ya me explicó y se dedica muchísimo a ver el tema de producción por eso es que sus cortos quedan así de profesionales pero pero yo le decía qué padre que lo hicieron totalmente en maya porque me recordó o sea me hizo ver que tiene la misma posibilidad de hacer cine en maya que hacer cine en tailandés que hacer cine en japonés que hacer cine en coreano que no hay una limitante ya no existe una limitante de ah es que no lo puedo exponer en Hollywood porque está en coreano o está en maya o sea si tienen la calidad y obviamente se trabaja en todo el tema de medios el tema de traducción etcétera pues tiene la misma plataforma bueno digo así lo veo en mi ignorancia digo obviamente poniendo sin considerar todos los otros factores que es el tema de a quién conoces qué distribuidor consigues etcétera que es otro tema pero haciendo nada más el producto tal cual de la película si estuviera en maya y lograras pasar todas esas barreras de llegar a un punto a un spotlight donde se presente en varias partes del mundo realmente no existe una limitación en que esté en maya y le decía qué padre que lo hayas hecho en maya porque da una perspectiva de eso o sea de que yo me podía chutar una película sin problema en maya con subtítulos obviamente pero sin problema porque a mí me gusta ver las películas en su lenguaje original o sea yo si veo una película coreana no la voy a poner al español para escuchar un baboso que está ahí además fingiendo la R y la L y todas esas mamadas que hacen digo qué padre que lo haya hecho así y le da voz ¿no? Sí de hecho gracias a ese proyecto pues igual me sigo como mentor y ser activista porque al fin y al cabo creo que ir en contra de un discurso geomónico es bastante complejo y conventura ahorita me recordaste una de las cosas que hice con la actriz que no habla maya no sé si te mencionó Ah sí me mencionó la del corto del relleno negro es la que hizo la voz de la niña ¿no? Sí Ajá no sé si te mencionó